Jesús, significa que no estás haciendo misiones. He hecho una solamente. Devotamos por ganduna. Hay que echar a Jesús. No queremos a gandules en esta nave. ¡No lo puedo creer! ¡Cómo no sea! ¿Te imaginas que sea, tío? ¿Te imaginas que…? He hecho la misión. Te reconecto a la bellota. Mangel, ¿me puedes explicar por qué me estás siguiendo todo el rato? Porque me encantas. Me encanta cómo huele. Maximus, Maximus. Reporta a Mangel ya, cabrón. ¡Mana! ¡Mangel, pero por favor! ¡Hijos de puta! Acabo de ver a Amarillo matando a alguien y metiéndose en una alcantarilla. Juan, ¿qué tienes que decir? ¿Por qué te dio tan buena suerte? ¡Pero defiéndete, cabrón! ¡Defiéndete! ¡Shh! Oh, no, este mapa no, tío. Este mapa no. Bueno, menos mal que ya tengo una win con... Con el este en el otro mapa, tío. Eh, porque esa win la voy a subir seguramente. Porque esa me ha echado la partida en plan uno ahí contra todos ahí. ¡Pua! La polla, tío. ¡Qué fucking shit, bro! Vale, vamos a hacer como que miramos el telescopio. Quitamos la luz. Ahí está. La luz. Vale. Vale. Tú ha matado, ah. ¿A cuál he quitado? Ah, vale, vale. Tengo que quitar la de... La de aquí. Ok, ahí. Uy. ¿Dónde estaba? Vale. Eh... Cuer... Eh... Un cuerpo en... El... Eh... Sur. Estaba contigo, Fargan. Estaba Ernie y Ernie estaba conmigo. Yo he estado ahora mismo con Maximus, Alexby y otra persona. Y... Yo he trabajado. Y Mario. ¿Estás conmigo? Creo que eras tú, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Yo, mira, desde un primer momento, si queréis, ahora cuando acabemos, venís conmigo y hago el escáner para que veáis que soy... No, eso no vale. Eh, nuestra partida de eso no vale. ¿No vale? O sea, si te ve a alguien haciéndolo bien, pero no vale lo de quedar delante porque eso es muy... Ah, vale, de acuerdo. Vale. Vamos a hacer un farol también, ¿eh? Atención. Puede ser, puede ser. A lo mejor a mí le interesa que no valga. No, lo he dicho, lo llevo diciendo todo el día, Max, no me jodáis. Ya, ya, ya. Pero yo es que a Mario le he visto acercarse ahí al escáner y se ha ido muy rápido y de hecho se ha escuchado, ¿eh? Pero porque he querido guardarme esa bala. Ah, la bala, claro. La selas. La selas. Cuando te pones pinchosa, cuidado, ¿eh? Sí, sí, pinchosa, pinchosa. Bueno, ya está la rata. Ya está la rata y... Eso es lo que me refiero a Lerbi. Esa actitud es la que me refiero. A Lerbi no puede ser porque estaba con nosotros. Estaba con Maximus y conmigo y con Dima y yo. Oslo, pues ya está. Ah, pues ya está. Ya tiene lo que querías, ya está. Ha votado, ¿no? ¿Querías un puto beso? ¿Querías un puto beso? Pues toma el beso. No, no, no. Yo no le voy a votar, pero lo estáis viendo cómo se comporta. Bueno, yo soy súper inocente, pero ha venido a por un beso. Ha venido a por un beso y al final te lo llevo. No tenéis nada, no tenemos nada. Esquipeamos, ¿no? Yo esquipeo, ¿eh? Yo esquipeo, pero... Yo esquipeo y me voy a hacer la prueba. Pero que alguien apunte lo que ha hecho a Lerbi. Que alguien se... Sí, sí, igual. A ver, a ver, a ver. A ver, cuando te suele votar a Lerbi, tú también le votas a él. ¿Qué es eso de... Mira mi voto, mira mi voto donde ha ido ahora. A ver, a ver, a ver dónde ha venido tu bebé. A ver. Vamos a ver. Uy. Esos esquipea. Esos esquipeados. Esos esquipeados. Esos esquipeados. Más sospechosos. Más sospechoso, te lo digo. Rata, que es rata. Rata, que nadie fue inyectado. Os lo botaría a Lerbi. Shhh. Voy a quitar la luz Vale, voy a jugar safe esta, eh Voy a jugar safe Voy a quitar esto lentamente Ahí está Desde ahí abajo nos pueden ver Voy a hacer como que miro las cámaras, ¿vale? Ahí está Uff Hostia puta Se la ha jugado Fargan, se la ha jugado muchísimo ahí Se la ha jugado muchísimo Vale, si ven a alguien es a Fargan, eh, ahora mismo Así que... Uff Uff Yo voy a hacer una kill ya, eh Creo Ahí está Nos metemos por aquí Vale, ¿cuántos quedan, tío? Si no hay nadie, ¿no? Reporto yo esto Yo, o sea, lo único que puedo decir con seguridad y que alguien puede pensar algo conmigo es que cien por cien Mario no es porque le acaba de ver de hacerse el test Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, vale Yo la última vez que he visto a Lesby estaba con Ángel Uy 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 Creo, eh Yo creo que es a Lesbía quien no he reportao Yo simplemente creo que eso es rock Porque no para de acusar a todo el mundo Literalmente no me ha acusado a nadie A nadie a quién ha votado ángel 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 ha votado alguien a quien ha votado votadme a mí si queréis votadme a mí si queréis si no soy yo mira yo digo no me votéis a mí pero como soy buena persona digo tampoco votéis ángel porque no tengo ninguna prueba pero yo os digo que no soy he estado toda esta partida con mario que le ha seguido hacerse el escáner y hemos bajado luego por la derecha pero que quien ha dicho que ha visto en plan la última persona que ha visto a lesb es ángel no yo lo he dicho yo lo he dicho asumo las consecuencias si queréis yo lo he dicho y con el ángel ha votado súper rápido es que yo no quiero votar ángel porque no quiero pero es raro yo tampoco estoy seguro el soledad una descripción gráfica de lo que si no nos arriesgamos no ganamos eso es lo que diría mismo es que no es verdad quien ha dicho eso quien ha dicho eso que no conozco su voz yo que soy inocente yo esquipeo yo voy a esquipear también eh es que no tengo ni idea yo esquipeo yo esquipeo no tengo ni idea esquipeamos vale estamos a tope eh jefe de equipo muy ángel ese botito ese botito ángel uy 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 va a venir Pennywise con la naveta a matarme vale Fargan y yo lo estamos jugando bastante bien eh Fargan y yo lo estamos jugando de putísima madre loca uy va alguien por aquí tío vale eso ha sido buena porque solo han visto un cadáver eh no han visto dos el de Fargan no lo han visto y yo he reportado solo el el este sabes a ver vale Orson y Mario Henry voy a ir con DJ Mario vale como es el nuevo del grupo vale Fargan esta por ahí no se si se la quiere jugar ya o que ¿pe? debiamos de ir juntos eh de todas formas si hacemos algo debiamos de ir juntos no loco 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 me llamo freaky tú que parteizas loco que partinizas tu loco 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 Todas las impostor de hoy están siendo de puta madre, ¿eh? Dios, como he salido de hecho, se la he clavado en el cuello A la ratita A la ratita peleona ¿Quién ha muerto? Eh, yo no he visto nada Lexos y... Pero sigue ángel vivo, ya lo dejo Es que estoy flipando ¿Quién habla? Porque ahora me estoy reando, tío Yo creo que es Hermi, porque... No, Mario, yo estaba con Mario Yo no he visto nada, no puedo decir nada Yo estaba con Hermi también Es que aunque estéis los dos juntos, podéis ser los dos Y yo con el escáner Mario, escucha, puedes bajar la sensibilidad de tu micro Que sale todo el rato ahí el nombre tuyo ¿Cómo? Bueno, luego te lo explico Yo voy a votar a Ángel Ahora vosotros... ¿Por qué? Por la ronda anterior El último que vio con vida Al XB creo que fue Ángel Fue Ángel Y Ángel sigue vivo ¿Sabes qué va a pasar? Que si me votan a mí, no soy ¿Por qué no soy? Te van a votar a ti A ver, si no es... Yo pensaba que era el XOS Es que si nos la jugamos, perdemos Si fallamos, perdemos Sí, gracias No soy matemático Eh... A ver, Ernita O sea, Ángel también ha votado muy rápido Yo no tengo ni idea Yo pensaba que era Orlock, pero no es O sea, yo no tengo ni idea Yo ahora no tengo ni idea Yo voy a votar a Ángel Vale, pues yo también Se te ve seguro, Erni Como yo no sea Ya me vas a morir tú Recaerá sobre ti, Erni La jugada va a ser Ya, ya, pero bueno Recaerá sobre ti la muerte, Erni Te aviso Yo soy consciente de lo que hago Ya, pero luego queda otro asesino Claro, o sea, tenéis que jugar bien O sea, están diciendo que ¿Quedan un asesino o dos asesinos? Uno es Erni ¿Cuántos quedan? ¿Hemos echado a alguien? No, no, todavía no Quedan dos, o sea, uno es Erni y otro no lo sé Eh, vale, Ángel, tienes que votar Para que haya tenido esto ¿Y si se venden entre ellos? ¿Y si se están vendiendo entre ellos? No, pero no Eh, Fargan, una cosa Te quiero, tío Tú también, Rubén ¡Gi-Gi! ¡Dios, qué partidaza, chaval! ¡Qué puta partidaza! ¡Hemos matado a todo el mundo! ¡No le habéis sospechado nada! ¡Gi-Gi! ¡No le habéis sospechado nada! Averro ¡C ак Gi-Gi-Ggi! ¡Gracias!